Hasta el momento, para este recorrido informativo, queda con ustedes, Yasmín Islas, 12PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este miércoles ya, ombligo de semana, miércoles 16 de diciembre del 2020. ¿Cómo está? ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le va con este frillito? Bueno, que acelere, traemos, ¿no? Ahora sí que se siente que es la época decembrina. Ay, qué bárbaro, qué chulada, qué chulada estar activos. Hoy en la mañana platicaba con Taylor aquí del equipo, y le digo, es que en realidad nosotros no hemos hecho cuarentena como tal, o sea, hemos estado casa, trabajo, trabajo, casa, yo, o sea, cuarentena, yo siento que es quienes realmente han estado todos estos, ¿qué? nueve meses ya, más de nueve meses en casita. Nosotros pues ahí andamos entre casa, trabajo, trabajo, casa, y que por supuesto nos ha ayudado muchísimo el estar activos en esta pandemia, porque pues imagínate con toda la energía que tenemos y en casita, pues ay, mamacita querida, ¿no? Qué gusto saludarlos, miércoles, mediados de semana, está bueno el frillito, para quien sea muy valiente va a decir, no, está muy bien, muy rico, muy agradable, ay, pero qué, qué, en la madrugada, a eso de las cuatro de la madrugada me desperté, y lo primero que hice luego, luego no prender el teléfono para ver a cuántos grados estábamos, estábamos a las cuatro de la mañana, menos dos grados, con sensación térmica de menos seis grados, órale, bueno, y que ahorita acaban de entregar en otros temas ya, y vámonos con las noticias, ahorita acaba de entregar el alcalde ahí la ambulancia, Adif, hizo la transmisión, Mario, ¿verdad? Sí, vimos la transmisión aquí a través de las redes sociales de elmineral.com.mx, muy bien, en producción, ahorita le vamos a hablar al alcalde para que nos diga todo, cómo fue el procedimiento, desde cuándo estaban gestionando esto de la ambulancia, cómo le hicieron, porque no es nada fácil, a ver, es fácil que te donen instituciones de Estados Unidos, es más fácil, ¿no?, que te donen instituciones de Estados Unidos, este, unidades. El problema es pasarlas a México, ahí es donde se quedan atoradas, porque para conseguir los permisos es una cosa impresionante. Ahorita le vamos a preguntar al alcalde. Bueno, en producción de Multimedia, Alberto Medina Taylor, reporteros Benjamín Zambrano y Mario Huerta, ¿aquí en los controles? Aquí en los controles, los saludos, amigo y compañero, Jair Valenzuela. ¿Cómo te trata el frío, Jair? Oh, precioso, me encanta este clima, la verdad que sí. A gusto, adentro en la mañana y le digo a los muchachos, ¿tienen frío, muchachos? No, a gusto, no, hombre, les digo, lo que es la juventud, ¿no?, la juventud se impone y yo con mi calentoncito ahí en los pies, porque a mí sí me hace el frío, ya, ya. Ya veremos más adelante. No es lo mismo que cuando teníamos 20 años, oiga, que febril la mirada, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, vámonos con la información, mire que hoy llega a Sonora AMLO, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Qué le pediría a AMLO si lo viera? Y yo no sé por qué está posponiendo su venida cananea, ¿no? Bueno, pues a ver, vámonos con esta información que publica el periódico El Imparcial. Llega hoy a Sonora el presidente AMLO, realizará su gira número 11 por la entidad. Este día inaugurará en Moctezuma un cuartel de la Guardia Nacional a las 2 de la tarde y al concluir se trasladará a Bavispe, en donde pernoctará. Mañana jueves se encabezará la reunión de seguridad allá en Bavispe a las 6 de la mañana y para las 7 arrancar con la conferencia de prensa matutina en aquella localidad. Al concluir la conferencia, el mandatario inaugurará el memorial dedicado a las 3 mujeres y 6 niños víctimas de la masacre perpetrada en Bavispe en noviembre del 2019. Se prevé que el mandatario arrive al aeropuerto de Hermosillo a las 11 de la mañana para tomar su vuelo hacia la Ciudad de México. La última visita de López Obrador a Sonora fue el 2, 3 y 4 de octubre cuando realizó una gira por Agua Prieta, Bavispe, la Comunidad de la Mora y Hermosillo. Pues ahí está, esa es la agenda que va a tener hoy el presidente de la República y que va a andar aquí en tierra sonorense. A ver si también los mineros les caen ahí, ya tiene mucho que les prometió que iba a haber una solución y nada, pasan y pasan los años y ahí sigue la problemática. Bueno, mire, en otros temas déjeme comentarle que ya andamos con el asunto de nuestro primer aniversario. Un montón de regalos vamos a tener, ¿no, Yair? Ahora sí que vamos a echar la casa por la ventana. Miren, estamos haciendo, ahorita de entradita son tres dinámicas porque el día sábado tenemos de regalos que serán como unos... Ah, ya tengo la lista, son 10 regalos más, 10 regalos más. Por lo pronto, pero regalazos, ¿eh? No crea usted que cualquier cosa son regalos de nuestros patrocinadores. Los pavos, esos sí los está regalando Oro Radio, o sea, los estoy regalando yo. Y aquí va, mire, la primera dinámica que tenemos... ¿Dónde quedaron las hojitas? Acá está. Aquí están las dinámicas. Mire, participen en nuestra fanpage del mineral.com.mx. Queremos celebrar nuestro primer aniversario contigo. Oro Radio te regala un pavo y una sidra. Dale like, aquí van los pasos para participar, ¿eh? Dale like a las páginas de Oro Radio y del mineral.com.mx. Comparte la publicación, etiqueta tres amigos en los comentarios. Ah, ayer estaba verificando Pablito que, como es el que conoce más de computadoras aquí, este Pablito, el maestro Pablito, por favor, que no están etiquetando bien, entonces no van a poder participar las personas que no están etiquetando bien. Tiene que quedar marcado con negrita cuando etiquete a alguien más. Si no están etiquetados bien las tres personas, pues no van a poder participar, así que si no lo pudo hacer bien, pídale ayuda a alguien para, ahí a su hija, a su hermana, a quien viva ahí con usted en su casa, que domine un poquito más la tecnología, para que etiquete bien, porque si no está bien etiquetado, los tres, las tres personas que le estamos solicitando, pues no está completo el proceso y no va a participar en este regalito que les estamos obsequiando El regalito para, se va a seleccionar el día sábado 19, el sábado 19 de diciembre y hasta las 10 de la mañana nada más tiene para participar. Bueno, esa es una de las dinámicas. La otra dinámica es que son dos regalos del pico dulce. El primer regalo tiene un costo aproximado de 400 pesos, el segundo regalo un costo aproximado de 250 pesos. Y también la taquería El Otro Rollo va a regalar una charola de tacos y bebidas. Uf, ¿a qué andas haciendo, no? Esos tres paquetitos, esos tres regalos por separado, los vamos a escoger de quienes nos manden audios para felicitarnos por nuestro primer aniversario, qué les ha parecido, el trabajo que hemos hecho durante este año. Si les ha gustado, también se vale que no les ha gustado, pero acuérdese nomás que los que más nos gustan somos los que vamos a seleccionar, ¿no? Así que, piénsela bien. Si nos va a decir algo que no le gusta, mejor fuera del audio. El audio que participe, que venga acá con todos los poderes, ¿no? Y con injundias, que se sienta. Y ya, cuando lo que no está de acuerdo con nosotros, mándelo aparte para que se no participe. Bueno, esa es la segunda dinámica. Los audios de felicitaciones por nuestro primer aniversario los puede mandar a nuestro WhatsApp al 645-34-055-01. Y también a las 10 de la mañana del día sábado, que va a ser el programa especial a la una de la tarde, sábado 19, que es día de nuestro primer aniversario de Oro Radio. La tercera dinámica, ahorita se la voy a decir, porque ya la empezamos ayer, es las frases diarias que estamos dando para que se haga una oración completa para el día viernes y el sábado la vamos a preguntar. Pero antes, a ver, ya son las 12 con 21 minutos, quedamos de hablarle al alcalde para que nos platicara de lo que está haciendo, cómo le hizo para traer la ambulancia, porque cosa fácil no es, el problema es pasar de allá de Estados Unidos a México. Ese es el problema, tener todos los documentos en regla. Bueno, vamos a ver ahorita, Mario, verás si le puedes marcar al alcalde, por favor, de este teléfono. Y, este, para que nos platique de qué se trató, cómo estuvo el asunto y demás. Bueno, ahí está, márcale, por favor, porque yo creo que ando ocupado. Bueno, antes de irnos con la entrevista, mire, la maestra Irma Corella, directora del Cebati 106, habla de que los jóvenes seguirán en clases virtuales. Vamos a escuchar esta entrevista que leí. Gracias. 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 todo mundo. Gracias. Gracias. Amor Barroso. Ahora, gracias. Buencio, gracias. Dios. Está muy buena, en muy magníficas condiciones. Y pues, dale la gracia al presidente de Kirin y que nos siga apoyando. Eh, el pedir está… De ar, tu sabes bien. claro, claro. Oye, Lalo, estamos en una etapa crucial en una etapa muy crítica delwijite. ojalá que no se usara esta ambulancia caray, pero definitivamente yo creo que se le va a dar mucho uso ante el incremento del contagio que estamos viviendo aquí en Cananea así es mira y amigo, ahorita ahorita ya abre para los tíos también a las gestiones que tenemos en Cananea y ahí lo traen de hospital en hospital porque están todos llenos así es, mira ahí sí y y y y y y y y lo llevaron muy delicadito a Arbocillo pues yo le pido a toda la gente hacer oración y eso es una falta muy grande que estamos viendo que los doctores también es el riesgo que tienen dan la vida por todos nosotros y pues sinceramente nosotros no no queremos hacer caso no le correspondemos a la ciudadanía no nos cuidamos lo que es el COVID nos sigue valiendo y eso son unas situaciones muy feas pues poner también el riesgo de vida de que esos doctores dan la vida por humo las enfermeras las doctoras los de la ambulancia bomberos protección civil todos los ciudadanos que estamos involucrados en esto nos interesa de veras que nos apoyen que nos ayuden porque está muy duro lo que es el COVID y aparte que ahorita estamos a mí me tocó ver al doctor el trabajo tan intenso que está estaba realizando en el hospital general incluso me platicó de un caso que pues trató de salvar la vida de un muchacho pues un señor de arriba de cuarenta y seis cuarenta y siete años y este al tratar de salvarlo porque se estaba desesperando el señor de que no podía respirar manoteó entró el doctor al área de COVID sin cubrirse sin cubrirse por tratar de salvar las vidas de quienes están contagiados desafortunadamente aunque trató de salvarlo pues no no pudieron hacer más ahorita pues yo Carmelita está pasando por una situación muy difícil pues está como travestó de la pared cuando ella iba saliendo ahorita cuando el doctor Hermosillo porque ella también tiene COVID hay que no negárselos a todos hay que saber y que se sepa los canadenses que a todos nos pega el COVID cuando ella iba a su mamá la iban internando también ahí a COVID de esta mosura pues muy difícil lo que estamos viviendo un balance un balance de este 2020 que ha sido tan difícil tan complicado Lalo así es mira pues es una tristeza muy grande la atención yo con los policías y es una tristeza que veo que el domingo muere por COVID el miércoles muere la hija de 46 años por COVID y luego muere la señora el sábado caray los familiares en una sola menos de 7 días pues ay Diosito lo siento mucho y le mando el pésame a todos los que han perdido a familiares porque es una cosa muy desesperante ver esto COVID ya que uno lo vivió y la necesidad de la gente ver que nuestro personal médico se nos está adelantando en el camino y que literal están dando la vida están dando su vida por salvar la vida de quienes no tienen conciencia así es mira y a mí pues yo veo una situación y pues me siento muy mal de que le pegó a René COVID que hace como dos meses tres no se ha podido recuperar no se ha podido recuperar y desgraciadamente pues ahorita nos puede pegar a nosotros COVID tenemos que ahora no va a pagar pegar perdón pero hay que recordar que a muchos nos puede pegar COVID y no ser anticuerpos y podemos contagiarnos a los dos tres días que salimos de este problema pues muy difícil Lalo lo que estamos viviendo un llamado a la ciudadanía ya por último Lalo pues pedir a la ciudadanía que coopere con nosotros que nos ayude que se abstengan de salir de sus hogares y pues que se todo decidir a mí por lo que estamos pasando y peor en este mes cuando hay muchas fiestas pues hay que suspenderlas ni modo hay que pasarla solo con la familia y no pasa nada es un día es un día que tenemos que aguantarlo porque queremos seguir sobreviviendo de veras lo pido a todos la gente que no se grumen en sus casas evitar fiestas evitar posadas pues si quieres a alguien como te digo hay que cuidarlo y verlo de lejos mi desesperación por ver a mi madre va y me busca y me la escondo mejor y dice que no la quiero ver pero es mayor de 91 años yo pues pasé por esto también junto con Diselda gracias a Dios pues que nos dieron de alta y pues no sentí síntomas todavía no puedo creer que me dio pues cuánta gente puedo yo así que no sabía podía haber contagiado y así pues estaba viendo en la televisión en la mañana en la noticia el médico que entrevistaron que el 60% de los mexicanos quienes son asintomáticos no saben y andan por el virus ahí y esparciéndolo con el virus a todos lados te agradezco muchísimo Lalo y pues hay que ser fuertes ante esta situación que estamos viviendo pero también hay que ser conscientes evitar las aglomeraciones evitar las fiestas evitar las posadas sí y otra cosa por último pues sabemos que cuando vamos nos sacamos una prueba y nos dan positivo se nos baja la defensa se nos pega un agüite porque ya sabemos que lo que está sucediendo que ahorita no te respeta jóvenes niños de ninguna edad exactamente muy bien Lalo pues quiero agradecerte muchísimo y seguimos en contacto muchas gracias gracias que Dios me los bendiga y un abrazo para todos gracias buenas tardes pues ahí está el presidente municipal Eduardo Quiroga con lo que está ocurriendo aquí en Cananea una buena noticia lo de la ambulancia pero a su vez qué tristeza para lo que lo vamos a usar ¿verdad? qué tristeza para los traslados sí de enfermos pero también en el incremento que ha habido de los casos COVID pues para eso se han estado usando las ambulancias bueno ahorita que regresemos de escuchar música que primero vamos con nuestros patrocinadores luego con música les vamos a decir cuál es la frase del día de hoy porque ¿qué se van a ganar con la frase? ¡ay! se van a ganar un un pavo se van a ganar otro pavo otro pavito ahorita que regresemos les decimos buenos efemérides vamos con patrocinadores y vamos con música vamos con patrocinadores efemérides saludos música de todo porque hoy fue un día muy movido y mucha gente estuvo pidiendo canciones pero pues como oye sí que le fue súper bien a All This Time está funcionando muchas gracias porque como le ha gustado a la gente de Canané All This Time ¿no? sí, sí la verdad que sí y llegaron bastantes peticiones pero pues ya traímos una me llegó una en la mañana como eso de las nueve más o menos y luego me pidieron otra y luego me pidieron otra y yo pues yo creo que hasta mañana van a salir pero claro que van a salir no y ya para la próxima semana va a ser más música que que noticiero así que usted tranquilo nosotros nerviosos bueno vamos con patrocinadores vamos con novedades García con horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde se ubica en Avenida Juárez número 188 entre octava y novena donde usted puede encontrar cosméticos bisutería accesorios para cabello bolsa para dama cartera de dama en piel sintética sillaveritos electrónico como audífonos cargadores bocinas cables para cargar su celular juguetes peluches para los consentidos de la casa bolsas de regalo y envolturas y globos con helio y muchas cosas más puedes encontrar en novedades García y les deseamos felices fiestas usted puede comunicarse en número 6456-880445 y seguimos con ferretería del cobre ubicado en el sobre la avenida Obregón de todo puedes encontrar a los mejores precios si busca madera material de construcción bloque cemento pintura brochas cualquier cosa que necesite aquí lo tenemos en ferretería del cobre y por supuesto con las medidas de seguridad e higiene para su y nuestra seguridad un saludo muy grande y les desea que pasen una excelente navidad y fin de año y seguimos con Rodos Mediterráneo exprés solo trabaja los fines de semana haga su pedido número 64530-408587 está delicioso un taco turco es un típico manjar de medio oriente calzón en napolitano es tipo pizza pero en forma de taco y el manakesh que es un pastel de carne de res espinacas de los países árabes deliciosos se escucha delicioso yo ya lo he probado no has probado nada si ya lo probamos ya probé mira el taco turco el calzón el calzón el calzón fue el que probé yo no hombre de todo de todo de todo lo que más me ha gustado es el calzón está delicioso delicioso la verdad la verdad que sí y seguimos con Panadería El Gran Danés abierto de 6 AM a 9 PM de lunes a sábado los domingos de 9 AM a 5 PM ubicados en Chapultepec Esquina Adolfo Mateos Colón de Campestre Oriente van en todo tipo de pan dulce como conchas, donas, cochinitos pulporón, correntos de cajeta roles, niño envuelto manita, hebillas struden y pan de lera cuentan con pan para hot dog tortas y hamburguesas y las piezas van desde 5 pesos hasta 14 pesos te sacan sus pedidos y vaya a comprar a Panadería El Gran Danés porque se les sacaba el pan se les sacaba el pan de fin de año Sí, hay que hacer hay que este hacer nuestros pedidos porque luego andamos ahí a última hora ¿no? queriendo 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 este ya se vendió todo y ahí es cuando nosotros queremos empezar a hacer nuestras compras así es y seguimos con y por no decirlo me ha pasado no, no, me han platicado y seguimos con otro rollo ubicado en el estacionamiento del Estadio Martres de 1906 abierto de 3 de la tarde a 3 de la madrugada de viernes a domingo y lunes a jueves de 3 de la tarde a 2 de la mañana donde cuentan con tacos de asada adobada tripa y pechuga burros normales chise especial otro rollo poni adobada tripa mixto y pechuga y percherones que son de la misma que los burros también cuentan con caramelos lorenzas quesadillas y nachos con todas las mesitas de higiene para que usted disfrute su comida puede comunicarse al número 645690807 ordene y recoge y el servicio de domicilio está hasta las 10 de la noche bueno, ahora sí vamos con efemérides pero antes un saludito al profe Holguín que dice que nos escucha desde su negocio todos los días un saludote y él fue el que nos pidió una canción una de John Lennon pues ya saben no la de Imagine pero está muy suave esa canción muy saludote el profe excelente petición que bueno vamos a escuchar algo que nos motive en estos momentos pero antes ya me había llegado otra ah y entonces no vas a ponerle Imagine no ah que tú primero me emocionas y luego me pueden pasar el teléfono blanco por allá a ver bueno mientras que me lo pasan vamos con efemérides de hoy del día 16 de diciembre vámonos hasta 1602 en México Sebastián Vizcaíno es el primer europeo que arriba a la bahía de Monterrey en la que se funda el puerto del mismo nombre en 1773 en Boston Estados Unidos un grupo de colones disfrazados de indios Mohawk escalan los navíos británicos cargados de cajas de té y las arrojan al mar lo que supone el inicio de la guerra de independencia de los Estados Unidos en 1936 en México el presidente Lázaro Cárdenas del Río dispone la creación de un parque nacional de Citlaltepec de mil de 19.750 hectáreas que engloba el cono volcánico y su área circundante incluyendo en los municipios de Tlachichuca Ciudad Cerdán La Perla Mariano Escobedo y Calcacualco entre otros en los estados de Puebla y Veracruz y en el 2000 fallece Blue Demon luchador profesional mexicano bueno vamos con esta canción que nos las pidió su nombre es dice buen día por favor me puedo poner la canción de Lady in Red la chica de rojo de Chris Deburg saludos y gracias mi nombre es Jorge y solamente para escucharla dice porque la canción le encanta esta canción de Chris Deburg nació en Venado Tuerto en Santa Fe Argentina el 15 de octubre de 1948 es un compositor y cantante británico irlandés autor de The Lady in Red la canción de 1986 que fue número 1 en United Kingdom Singles Chart y número 3 en Billboard Hot 100 muy bien vamos con música a través de Oro Radio y nos vamos con algunas notas algunos reportajes a través de las redes sociales del mineral.com.mx gracias por acompañarnos regresamos en un momento gracias a tu preferencia nos hemos ganado un lugar muy especial en tu gusto brillando con luz propia como el oro que se nos termina lo nuestro es su suelo y la por que se me ature solamente una vez quien será quien será la que merece su amor viva México viva América la que la América te quede ahí 107.3 desde Cajalea Sonora 12PM Noticias con Yasmín Isla buenas tardes muy buenas tardes que gusto saludarnos bienvenidos a 12PM Noticias para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Isla 12PM Noticias Complacencias Musicales con Pablo González Las Curadas del Mono con Miguel Isla All This Time con Jorge Boga Morales por lo pronto nos vamos a revisar con Jorge Boga presenta Era Deportiva con Abel López ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos de nueva cuenta su amigo y servidor Abel López Este 19 de diciembre llegamos a un año de transmisiones ininterrumpidas Oro Radio Oro Radio La Radio Comunitaria de Canarias 107.3 FM con presencia en todo el mundo a través del portal elmineral.com.mx Oro Radio Un año de grandes retos y grandes logros Gracias Cananea Muchas gracias Cananea Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado durante todo este año este 19 de diciembre cumplimos un año de Oro Radio Muchas gracias a la gente que nos ha apoyado y que nos sintoniza día con día 24 7 la 107.3 FM Pues estoy muy emocionada por participar en esto y les pido a la comunidad cananense que por favor me apoyen en esto porque es mi sueño trabajar y hacer que las personas exploremos el espacio y sepamos más acerca de eso tuve una conferencia ahí en mi escuela y nos tocó que se presentara una muchacha que se llama Natalie Vilches que fue dos veces ganadora de este mismo programa y ahí me motivé yo para participar y un mes después entré en un proceso de selección que tienes que crear un proyecto y registrar tus datos y los datos de proyecto ahí mismo en una plataforma pero hay un proyecto que se da para 2024 que es ArtTenis es su nombre trata de llevar a la primera mujer a la luna y de ahí se va a llevar a cabo unos experimentos y después se van a ir al martes todo ese proceso hubo las 6 años entonces como son mucho como es muchísimo tiempo y se requiere mucha comida pensé en crear alimento un complemento alimenticio con los restos de camarón los residuos ya que tiene una proteína más o menos no me acuerdo del nombre exactamente ah si dice que no todo lo que brilla es oro pero nosotros brillamos con luz propia brillamos con luz propia desde la capital del cobre cananea sonora oro radio oro radio 107.3 oye oye nos están diciendo en este momento que si puedes ponerle una canción de brindis hay que programarla para mañana ah bueno decirles ahorita a pablito y al mono que pongan algo de brindis bueno antes de continuar un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores a panadería el gran danés a otro rollo a tienda bremis accesorios a zapatería mireya delicia de pasteles fumitécnica cananea a botanas la nena novedades garcía ferretería del cobre arrodos mediterráneo expresa más computo al pico dulce y a pisas y más que el día sábado 19 de diciembre en el programa especial que realizaremos a la una de la tarde a través de oro radio y a través del mineral punto com punto mx vamos a tener regalitos de todos nuestros patrocinadores muchísimas gracias y antes de que nos digas más yair vámonos con la frase del segundo día ayer dijimos una frase hoy bueno durante toda la semana nada más el lunes no dijimos pero vamos a decir una frase durante toda la semana de aquí hasta el viernes va a conformar una oración y para esa oración el sábado a quienes nos marquen y nos digan la oración completa se va a ganar un pavo un pavo ahí está míralo ya te pueden contratar de Televisa mijito ya 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 puedo ser este listo listo para irse para televisión para televisión bueno mire aquí les va aquí les va nada más les vamos a repetir la frase del día porque si les decimos la de ayer la de anterior y así pues pues oye dijera mi sobrina nada más la de hoy anótela y esta mecánica la estamos haciendo para saber que realmente nos escucha todos los días es una mecánica para saber quiénes quiénes nos acompañan todos los días sí bueno aquí les va esta es la frase del día de hoy en compañía de tu familia así de fácil en compañía de tu familia anótela no este confía en su memoria lo digo porque me lo platicó el primo de un amigo no no confía en su memoria aquí está la frase del día de hoy en compañía de tu familia mañana vamos a decir otra pasado otra ayer dijimos otra y estas frases van a conformar una oración hasta el viernes pero el sábado en el programa especial que vamos a hacer vamos a solicitar que nos hablen entre todas las dinámicas que tenemos para el día sábado vamos a pedir que nos hablen nos den la oración completa y así de fácil se va a llevar un pavo un pavo seguimos con patrocinadores claro que sí vamos a darle un agradecimiento a tiendas premis accesorios te esperan en estas fechas de sembrina todo para que en estos días tan importantes no te falte absolutamente nada contamos con variedad de envolturas de regalo cajas bolsas y lo mejor trae tus regalos aquí te los envolvemos no te preocupes por nada tenemos en existencia aretes, collares, pulseras maquillaje de la línea bisú accesorios para cabello como ligas y además moños bolsas y carteras para dama ropa de temporada y mucho más y si todavía no tienes los juguetes para los peques de la casa aquí los puedes encontrar manejamos precios muy accesibles ven y visítanos estamos ubicados en calle sexta este con horario de seis de la mañana a siete de la tarde de lunes a sábado con todas las medidas de higiene y recuerda uso obligatorios de cubrebocas y no se permiten niños por seguridad y seguimos con más computo que no te ganes las prisas el servicio de mantenimiento desde tu equipo nos ponemos a tus órdenes para que trabajes en óptimas condiciones tenemos servicios de respaldo de información reinstalación de sistemas y programas antivirus limpieza y venta de equipos accesorios a tu equipo de computo más rápido puede comunicarse con Omar Díaz al 645-3040-7770 o con Gaby Salazar al 645-110-3172 nos seguimos con Pico Dulce y la tradición en Cananea el Pico Dulce abierto desde las ocho de la mañana a diez de la noche con muy buenos precios para que disfrutes te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de la más segura posible visítanos estamos ubicados en Avenida Durango número 12 y como acompañamiento puede ir a pistas y más abierto de martes a domingo de once de la mañana a nueve y treinta de la noche ubicado en Pinalito número treinta y siete frente al monumento de los martes de mil novecientos seis ofrecemos las tradicionales pizzas como son las de peperoni mexicanas carnes frías entre otras y nuestras especialidades carne asada celomar y tierra bonis y al pastor también contamos con tricos pagueti papas, panchos hamburguesas deliciosas ordenes alitos de nuggets y bonis y nuestra promoción dos pizzas medianas por doscientos pesos en las pizzas tradicionales con la boca para marcar los números es cuarenta y cinco treinta y tres o treinta y cinco no veinticinco que cuentan con servicio a domicilio para que no se mueva de su casa la verdad así están bien deliciosas esas puntas así están bien reportadas y el sabor sabrosísimas y luego están bien gruesas sí es que dicen grandes ellos las venden como tamaño grande pero en realidad es jumbo grandísima están bien gruesas y muy buenas sabrosísimas bueno antes de ir con un saludito que nos mandan entre las felicitaciones que nos han llegado vamos a ir poniendo a lo largo del noticiero alguna de las felicitaciones de nuestros radioescuchas pero recuerden antes de irnos con este audio les recuerdo la dinámica queremos celebrar este primer aniversario de oro radio contigo el pico dulce tiene dos regalos sorpresa para ti uno con un costo de cuatrocientos pesos otro con un costo de doscientos cincuenta pesos y también taquería otro rollo te regala una charola de tacos y bebidas la forma como puedes participar es dándole like a las páginas de oro radio y a la página del mineral punto com punto mx y nos envías un audio con una felicitación por nuestro primer aniversario al whatsapp seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno elegiremos las tres mejores felicitaciones y daremos a conocer a los ganadores el sábado diecinueve de diciembre durante el programa especial de aniversario a la una de la tarde los audios los vamos a estar recibiendo hasta las todas las dinámicas que tenemos van a ser nada más hasta las diez de la mañana para poder ir seleccionando nosotros y ya las dinámicas que hagamos en el programa en vivo pues es otro asunto que tenemos más regalitos también para ese día y vamos a escuchar una de las felicitaciones a ver que nos han mandado para muestra un botón a ver a ver que nos dicen la bola para felicitar a horror radio en su primer año de parte de cristian que siempre los escucho desde cananea vieja que mole ahí está ves ahí está tienes otro a la mano ahí si tienes otro a ver bueno vamos a ir escogiendo nosotros las felicitaciones que más nos agraden de parte de nuestros radioescuchas ustedes pónganle enjundia pónganle ganas este y las tres mejores las tres que nos gusten más a nosotros van a ser los tres ganadores un regalo es del pico dulce que tiene un costo aproximado de 400 pesos otro regalo que también es del pico dulce tiene un costo aproximado de 250 pesos y la taquería el otro rollo una charola de tacos y bebidas acompañada de sus bebidas esos tres regalitos son para la dinámica esta que estamos haciendo de los audios a ver tienes ahí otra otra felicitación a ver vamos a escucharla buenos días me llamo diego aquí para mandar una felicitación muy grande para la mejor radio de aquí de cananea oro radio por su primer aniversario el primero de mucho que pues todos los días nos alegran la mañana la tarde la noche con toda su música tan alegre tan amena y también desde el trabajo lo escuchamos como no saludazos y mucha felicidad ahí están las felicitaciones para muestro un botón algo de lo que nos ha llegado ustedes a través de estos audios se pueden ganar los regalitos que ya les hemos comentado vamos una pausa regresamos muchas gracias por acompañarnos estás bien situado en la frecuencia exacta estás en la frecuencia exacta 107.3 de FM oro radio 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 107.3 FM desde cananea sonora conceptos originales 12 FM noticias con Yasmín Islas complacencias musicales con Pablo González las curadas del mono con Miguel Islas All This Time con Jorge Moga Morales era deportiva con Abel López este 19 de diciembre llegamos a un año de transmisiones ininterrumpidas oro radio oro radio la radio comunitaria de cananea 107.3 FM con presencia en todo el mundo a través del portal el mineral punto com punto MX y en imagen vía Facebook en nuestra fanpage oro rap un año de grandes retos y grandes logros gracias cananea es tiempo de México de las mujeres y niñas de nuevas y mejores oportunidades para ellas para todos de brindar seguridad en todos los espacios sobre todo en el transporte público de entender que solo tenemos hoy para cuidar y proteger el medio ambiente de separar nuestros residuos y dejar de tirar basura de cuidar nuestra economía juntos es tiempo de no solo cambiar es tiempo de evolucionar Partido Verde Sonora en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México vente a Morena la esperanza de México Juntos Haremos Historia ¿Sabías que las ciudadanas y los ciudadanos que quieran postularse a un puesto de elección popular pueden hacerlo sin necesidad de pertenecer a un partido político? Tú puedes ser candidato o candidata independiente a la gubernatura a una diputación local o registrar una planilla en alguno de los 72 municipios de Sonora conoce más en la página web www.iesonora.org.mx de parte de las elecciones Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Hola ¿Me escucha? No te veo ¿Tienes prendido la cámara? ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay, no te escucho No pudiste juntarte con tu familia pero igual se mantuvieron unidos la contingencia sanitaria nos ha limitado pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente por eso si tu INE venció en 2019 o 2020 igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021 En 2021 el voto sale y vale Contamos todas Contamos todos INE En momentos difíciles Fonacot está contigo ¿Tienes un año en tu centro de trabajo? Solicita un crédito de nómina de hasta 4 veces tu salario con las tasas más bajas del mercado y protección contra desempleo Fonacot tu opción inteligente Gobierno de México Estás bien situado en la frecuencia exacta Estás en la frecuencia exacta 107.3 desde FM Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Bueno, anote ahí la frase del día de hoy en compañía de tu familia Así de fácil en compañía de tu familia y vámonos con patrocinadores ya son las 12 con 58 minutos Vámonos con zapatería Mireia ubicado situado en el corazón de la ciudad en el ronquillo donde encuentra ropa y calzado para toda la familia y para toda ocasión botas para dama y niña mallas y blusa afilpada para dama además les llegó gran surtido de ropa para niño y niña y cuentan con todo para su bautizo también tienen juguetes para sus niños abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y seguimos con Delicias de Pasteles donde usted encuentra los pasteles más deliciosos de Cananea cuentan con una gran variedad tres leches fresa cajeta alemana smickers milky way oreo hawaiano chocolate con dulce de lechera herces que con eso se cubre pan pais de queso de limón de plátano coco el boston hecho a base de galleta oreo queso horneado nuez y caramelo y pai de manzana también tienen donas empanadas cuernitos bollos bolillo paguete pan para torta y telera charoles de pan surtido y ubicados en la calle 8 y la calle México con horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo y el personal de delicias de pasteles les desea felices fiestas y vamos con fumitecnica cananea servicio de sanitización llámanos y cotice con nosotros resultados al momento y la mejor calidad en el servicio somos una empresa 100% confiable puede comunicarse a los números 645-109-05-72 y 645-34-0-22-98 y seguimos con botanas la nena haga sus pedidos especiales para estas fechas decembrinas ya sabe reuniones no más de 10 personas prepárese con toda la botana porque botanas la nena tiene gran surtido como cuadrito su rueda combinada con chile o sin chile y chetines y los precios van desde 10 pesos hasta 150 pesos en cualquier presentación están ubicados en la calle 8 en donde estaba la comandancia haga sus pedidos en el número 645-130-03-00 abierto de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde de lunes a sábado todo para sus fiestas decembrinas y con todas las medidas de higiene un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores a panadería el gran danés al otro rollo tienda bremis accesorios zapatería mireya que ya tenemos los regalitos ya casi todos aquí en existencia también a delicias de pasteles muchísimas gracias a fumitécnica cananea botanas la nena muchísimas gracias a novedades garcía ferretería del cobre a rodos rodos mediterráneo expresa más cómputo al pico dulce y a pizzas y más muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que hagamos una programas en vivo y dos que tengamos regalitos muchísimas gracias de verdad mira este nos acaban de mandar un video ahí a ver si lo puedes bajar nos mandan un mensaje ahorita que lo pongamos en calidad de urgente nos lo mandan del instituto estatal electoral un mensaje de la presidenta la consejera presidenta del instituto estatal electoral sobre el inicio de las precampañas a la gubernatura a ver vamos a escuchar el mensaje a partir de mañana quince de diciembre y hasta el veintitrés de enero del dos mil veintiuno tendrá lugar la etapa de precampaña para gubernatura de acuerdo establecido en el calendario electoral previamente aprobado del instituto en el instituto hacemos un llamado aspirantes a candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos así como quienes buscarán apoyo ciudadanos para ser reconocidos como candidatos independientes candidatos o candidatas independientes para el cargo de gobernador gobernadora decirse con respeto a las disposiciones que sus diferentes institutos políticos han establecido para este periodo y también tomar nota de las recomendaciones de las autoridades de salud el instituto estatal electoral se ha venido preparando para este proceso que es sin duda diferente ya que aunado a todo lo que comúnmente tenemos que trabajar hoy debemos tener presente todo tipo de condiciones y atender las recomendaciones que las autoridades de salud nos indican debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 hemos tomado acuerdos aprobado reglamentos lineamientos y realizado procesos como la designación de consejeros y consejeros distritales y municipales haciendo de la virtualidad hasta donde fue posible en aras de contribuir para eliminar contagios velando siempre por la salud de la ciudadanía y de las y los trabajadores de este instituto la pandemia ha sido muy aleccionadora nos demostró que podemos realizar un fin de actividades y procesos vía remota como el foro de participación política de las y los jóvenes sonorenses o la firma del pacto social por unas elecciones libres de violencia contra las mujeres celebradas justamente esta mañana atendiendo en todo momento lo que cada día nos indican las autoridades de salud hago un llamado respetuoso a las fuerzas políticas que están representadas en este instituto a implementar acciones en donde se pueda privilegiar la salud y los derechos político-electorales de la ciudadanía las autoridades electorales tenemos de frente un gran desafío en todos los sentidos técnico operativo enmarcado a su vez en un contexto social y sanitario muy complicado el más difícil sin duda que hasta este momento hayamos vivido es esta pues una pandemia del siglo que nos ha obligado a reinventar nuestras actividades y echar la creatividad no somos ajenos al dolor que carga las familias sonorenses que han perdido a seres queridos y desde este consejo expresamos nuestra solidaridad para y haremos lo propio y exigimos lo propio o hacemos un llamado para hacerlo por cada una de las instituciones políticas que estarán en la contienda a partir del día de mañana gracias bueno pues ese mensaje era desde ayer y nos lo acaban de mandar tarde pero sin sueño hay de comunicación social del instituto estatal electoral muchas gracias por hacernos llegar este mensaje importante mensaje empezaron las precampañas y la consejera presidente está haciendo un llamado a los partidos a los precandidatos para que primero sea la salud por el bien común por el bien común bueno este ya nos vamos es la una de la tarde pero antes un recorrido informativo este es el resumen informativo en 12pm noticias información estatal en 12pm noticias en noticias estatales llega hoy a sonor el presidente amlo situación crítica por ocupación de camas covid en hermosillo viudas de policías exigen el apoyo aprobado por el estado vamos con noticias nacionales información nacional en 12pm noticias en noticias nacionales debido a incremento de contagios de covid diecinueve llama a amlo a salir solo a lo indispensable faltan médicos contra covid allá en tijuana en más noticias nacionales estiman pérdidas millonarias en playas de la república por turistas en el 2020 vamos con noticias internacionales información internacional en 12pm noticias oye buenísima esta nota científicos de la organización mundial de la salud viajarán en enero a china para investigar el origen del covid diecinueve bien desde cuando deberían haberlo hecho que bueno estados unidos aprueba ensayos en humanos de vacuna anticovid desarrollada por firma tabacalera agradezco mucho el favor de su atención ya anda pablito por aquí mira ya desesperado sube baja sube baja sube baja ya anda con todo y dice que al millón bueno pues muchísimas gracias por el favor de su atención a las 2 de la tarde viene el mono con las curadas del mono muchas gracias aquí siguen sintonía de oro radio recuerda que la programación de esta estación comunitaria la hace usted usted que nos está escuchando a través del 107.3 FM en producción de multimedia Alberto Medina Taylor reporteros Benjamín Zambrano Mario Huerta aquí en los controles aquí en los controles dos saludos amigo y compañero Yair Valenzuela no se pierdan el programa especial de aniversario el sábado 19 de diciembre a la 1 de la tarde de 1 a 3 de la tarde muchas gracias se despide de ustedes Yasmín Islas buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias 12pm noticias a través del 107.3 FM Oro Radio una estación de Cananea Alternativa